Dejar la harina en un bol con un hueco al centro Incorporar la levadura previamente leudada Maicena Azúcar Leche tibia Huevo Aceite Y mezclar formando una masa suave Reposar 15 minutos Amasar Hulerear Y cortar discos de 2 cm Cortar un círculo al centro Y cocinar por 12 minutos a 180 grados Rellenar con manjar Y cubrir con cobertura de chocolate y mostacillas Les aseguro que a tanto chicos y grandes Esta receta les va a encantar ¿Te gustó esta receta? Encuentra esta y muchas más en nuestras redes sociales ¿Qué pasa?